La mano con ojos comenzó rápido su carrera al estrellato. Hace un mes le declaró a interrogadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que el nombre de su organización criminal se lo inspiró el popular personaje que Televisa usa en eventos deportivos, el compayito. Unos días después, la Procuraduría Mexiquense le abrió la puerta al mundo a dar a conocer nuevas declaraciones suyas a través de YouTube. En un interrogatorio informal realizado por la Procuraduría Estatal, García Montoya se dio vuelo. Dijo sin ninguna prueba que su intención era asesinar al procurador Alfredo Castillo y que se sentía tan traicionado por José Jorge Valderas, el JJ, un arcomenudista cercano a Edgar Valdés Lavarbi quien atentó contra el futbolista Salvador Cabañas. Cuando un policía le preguntó si le gustaría que lo colocaran en la misma celda, siguió el juego retórico y afirmó que le encantaría para matarlo. El método que usó la Procuraduría Mexiquense es el que ha utilizado hace tiempo la Secretaría de Seguridad Pública Federal con éxito mediático, pero con impacto negativo en la integración de expedientes, de acuerdo con funcionarios federales consultados sobre este tema. Nadie se detuvo en el fondo, sino en la forma. Otros criminales presentados a las televisoras antes de entregarlo al Ministerio Público Federal para que los entrevistaran, como el JJ o la Barbie, tuvieron un alto impacto mediático positivo para el gobierno. Pero cuando fueron presentados a declarar ante el Ministerio Público, se abstuvieron de hacerlo. La perniciosa tendencia a impactar en medios a costa de alterar el debido proceso ha elevado la dificultad para las autoridades en la construcción de sus casos, al tiempo que ha provocado una de las externalidades más extrañas de la guerra contra las drogas, el enorme deseo de hablar de los criminales ante las cámaras de televisión, sin importar que sean periodistas o policías. Los criminales han encontrado en el vehículo que les han regalado a las autoridades un extraño atractivo para hablar a las audiencias públicas sin comprometerse legalmente. Ante las cámaras de televisión, describen la manera como secuestran, descuartizan o matan. Hablan de sus amores y sus odios. Ofrecen detalles y narran momentos y acciones que luego, ante quienes deben declarar legalmente para que se integren a las averiguaciones previas y generen mayor investigación, callan. El Diego, uno de los jefes del cártel de Juárez y de sus mercenarios pandilleros de la línea, es uno de los ejemplos más claros de la perversión que se vive. Fue entrevistado por las cámaras de televisión policiales tras su arresto a finales de julio, donde habló con una ligereza asombrosa de todo lo que le preguntaban. Para empezar, se levantó a un sujeto que pertenecía al cártel de Sinaloa, se le prohibió de la vida, lo uniformamos con ropa de policía municipal, se puso en un cruce y a un costado de él se puso el vehículo con los explosivos. Y ya una persona vía remoto, mediante una llamada telefónica, fue como activo el explosivo. Bueno, pues ya posteriormente se hizo el plan de otro vehículo con explosivos. No es que en esa ocasión dejamos el vehículo y también han retirado del vehículo de los explosivos. Se puso a otra persona también que se le había privado de la vida, que también era el cártel de Sinaloa. En las entrevistas no se fundamenta ni la investigación ni el caso judicial, pero su difusión en forma de materia prima, además de perjudicar los procesos legales, contraviene los principios éticos que el propio gobierno exige a medios que cuiden. En este caso, por ejemplo, se difundió el nombre de la subprocuradora, con lo cual la propia autoridad daña su imagen y su fama pública. Es exactamente lo mismo cuando se quejan que los medios lastiman la imagen pública de los funcionarios, a quienes se acusan los medios sin pruebas. No pueden esperar un comportamiento profesional si aquellos que la responsabilidad de mantenerlo fallan. La mano con ojos es el último de estos casos. Dijo que el Pelacas y el Ricalde eran los secuestradores del jefe Diego, y los medios acríticamente compraron la versión. Ese par de personajes encabezan lo que en junio identificó la propia Procuraduría Mexiquense como el cártel de Longo, que disputaban con la mano con ojos, el control por Cuauhtitlán, Iscali y Tultitlán. Así, tan fácil, un matón los elevó de categoría. Los medios no lo ven de esta manera, y juegan con el star system que ha creado la autoridad federal, al que ahora se suma la mexiquense, que han visto la utilidad de corto plazo en la difusión de interrogatorios sin ningún marco legal con el único propósito de alumbrar su imagen. No violan la ley, pero sí la afectan. Si la mano con ojos sigue los pasos de sus colegas del crimen previamente arrestados y entrevistados, tampoco hablará ante el Ministerio Público Local y toda la construcción jurídica del caso volverá a obstruirse.